Y la frase de hoy dice así Vuelve a empezar Aunque sientas cansancio Vuelve a empezar Aunque el triunfo te abandone Vuelve a empezar Aunque un error te lastime Vuelve a empezar Aunque el negocio se quiebre Aunque te traicione alguien muy cercano Aunque una relación se apague Aunque el dolor te queme los ojos Aunque ignoren tus esfuerzos Aunque la ingratitud sea la paga Vuelve a empezar Aunque la incomprensión corte tu risa Aunque todo parezca nada Tienes que volver a empezar y no rendirte ¿Por qué? Porque si tú te quedas enfrascado En ese problema En esa relación En ese trabajo Si tú te quedas enfrascado en eso No vas a llegar a ningún lado Y afortunadamente No somos árboles para estar en el mismo lugar Hasta que nos talen Tenemos la oportunidad de movernos Incluso aunque no tengamos piernas Tenemos la oportunidad de movernos No te estanques No te quedes No te quedes Vuelve a comenzar ¿Vamos a ir? No cueste trabajo Claro que cuesta mucho trabajo Más bien lo que te estoy diciendo es Respira Y vuélvelo a intentar Porque solo de esa manera Solo así Solo intentando Solo luchando Solo peleando Es la única La única manera Escúchame La única En la que vas a poder salir de eso En lo que te encuentras Hay dos maneras Hay dos sencillas Y simples maneras Una es tirarte Rendirte Dejar de luchar Quedarte en el piso Generar lástima Y amargarte para toda tu vida Y la otra es muy simple Echarle todas las ganas del mundo Luchar con todo Contra corriente Contra todos los esfuerzos Contra todas las personas Que se van a reír Y se van a burlar Y se van a atacar Y se van a jactar De que fracases Incluso contra ellos Tienes que luchar Contra tus propios temores Contra tus propias dudas Contra tus propios Sentimientos de autosabotaje Contra todo eso Tienes que luchar Y de esa manera Te vas a dar cuenta Que la única forma De salir adelante Es Volver a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!